Los niños que están bajo protección del Estado, están alojados. Y fueron distintos programas. En esta instancia estamos haciendo entrega de sábanas frazadas. Y un detalle que muchas veces se nos pasa es comprar las almohadas. A veces cuando visitamos a los chicos, la almohadita está un poco apelmazada. También estamos comprando equipos informáticos para los niños. En este caso son netbooks combinadas con tablets. Porque Marandú Comunicaciones va a conectar internet en todos los hogares. Ya lo ha hecho en otros hogares de la provincia. Y la semana próxima van a estar aquí en el hogar de Alem. También felizmente se afianzó lo que conocemos como la cápita universal. Que es un monto de dinero que se entrega a los hogares por cada niño que está institucionalizado. Para su nutrición, para abrigo y para salud. Y en paralelo también logramos a través de subsidios que están en el presupuesto. Y que se hace a través de la Honorable Cámara. Para infraestructura. Entonces, lo que estamos logrando es que no se distraigan fondos de un fin para otro fin. Entonces, aquí en el hogar de Jace van a poder ver ustedes que están refaccionando las casas. En la parte eléctrica, los techos. Ahora completaron el piso de un espacio para deportes. Construyeron una pileta y ahora estamos esperando que hagan la parrilla. Y está en trámite. Está en trámite. Pero vamos a necesitar un subsidio para la parrilla. Un subsidio específico para parrilla. Bueno, y seguimos avanzando en aspectos que son institucionales. Entonces, a futuro tenemos que lograr que los hogares tengan también una planta funcional mínima. Por el cuidado de los niños, por la parte, fundamentalmente el cuidado directo de los niños. En este sistema aquí de Alem son casas, que lo explica mejor la señora, ¿no? Donde los niños están al cuidado de un matrimonio. En otros hogares el formato es distinto, pero nosotros destacamos esto porque es lo más parecido a una familia que es el lugar donde el niño tiene que estar. Y quiero destacar el trabajo de este hogar porque los niños están breve tiempo aquí, que es lo correcto. Y se hace todo un trabajo de revinculación con las familias o muchas veces ocupándose de los expedientes, de los juzgados para que se resuelvan en tiempo y forma y no que pase el tiempo y un niño está institucionalizado. Entonces, ustedes van a ver que en este hogar están niños pequeños, ¿sí? Son niños que van a estar poco tiempo porque hay una dedicación y tratando de que se cumpla lo que establece la convención en materia de que un niño tiene que estar institucionalizado al menor tiempo. Así que muchísimas felicitaciones. Y al señor vicegobernador, muchísimas gracias porque todas estas líneas son autorizadas por el que está presente. Quiero siempre en estos, que no son actos, son visitas sencillas, muy sencillitas, reconocer el trabajo de todos ustedes. Reconocer el trabajo de la Defensoría que sin lugar a dudas a lo largo de todos estos años se fue afianzando en las políticas públicas, pero por sobre todo en un ejemplo de funcionamiento institucional que yo quiero destacar y que justamente es lo que hablo cuando pido la dinámica de un gabinete. Si la Defensoría se tendría que ceñir solamente a lo que por mandato legislativo tiene en acuerdo de Cámara, seguramente muchas de estas cosas deberían estar a la protección y cuidado de otros lugares del Estado provincial. Pero cumpliendo con eso de funcionario público, y que funcionario público tiene que trabajar en pos del resguardo y de cuidar la integridad de la sociedad, la Defensoría ha tomado atribuciones muy importantes por fuera de lo que muchas veces está escrito en esto. Y esto hace muy bien a un gobierno, y esto hace muy bien a la sociedad. Porque justamente es cuando venimos acá la atención integral. Y a veces nos pasa con otras áreas donde a un funcionario cuando llega le dicen tal cosa y dice ah, no, eso depende de fulano, eso depende de mengano, eso depende del otro, y de mí depende solo de la patrocita. Entonces yo vengo solo a resolverte esto. Por eso quiero destacar la tarea de la Defensoría a lo largo de todos estos años que me ha tocado como vicegobernador de la provincia trabajar en conjunto, porque somos compañeros de trabajo con el profesor Miguel Molina. Y hoy cumpliendo como lo hacemos todos los años, con algo muy sencillo que es la entrega del equipamiento mínimo, pero con una visión justamente de igualdad de oportunidades, lo que hablaba de la conectividad, de la posibilidad de que los chicos puedan, chicos y los grandes, puedan acceder a la tecnología a partir de equipamiento informático y de la conectividad, que puedan tener alguna comodidad más allá de las que ya lo tienen. Pero esto son cuestiones materiales, son cuestiones materiales que uno pone la plata y se compra, lo que uno no puede comprar es justamente la voluntad de quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante esta noble tarea. Y esto debe ser reconocido. Y quizás la presencia mía no solo es para reconocer en el equipo de trabajo de este hogar, que es un hogar modelo, ejemplo, a todos los otros hogares de la provincia de Misiones que trabajan muy bien. La verdad que hemos podido trabajar a lo largo de estos años en forma muy, pero muy correcta. Hemos logrado avances importantes, que lo mencionaba recién el profesor Molina, en base a las cápitas, en base al cumplimiento del presupuesto, en lo que hace a las transferencias, que muchas veces venían atrasadas, a veces se atrasan, a veces no, pero mi presencia acá también es el compromiso desde el lugar que me toca el día 10 de diciembre a seguir ayudando, a seguir acompañando, a seguir viniendo y a seguir aportando para todo esto. También coincido plenamente en que deben tener una mínima planta funcional, que es muy importante, porque a lo largo de este tiempo, quizás también por las condiciones en las que vive la sociedad, muchas veces se empuja más a algo que no tiene que ser, que son los chicos institucionalizados. Pero también depende de quienes están en la responsabilidad de las instituciones no dejar todo librado a los funcionarios, sino también tomar la posta y decir yo voy a tramitar este expediente, yo voy a hacer que esto se resuelva, y nos ayuda y nos ayuda muchísimo, pero nos ayuda muchísimo. Y en eso creo que hemos conformado un gran equipo de trabajo y bueno, hoy estamos para reconocerlo, para comprometernos y para ayudarlos en lo que podamos seguir adelante. Así que muchísimas gracias. La verdad que sí, siempre una visita de estas características suma de manera positiva, y más en esta ocasión en que nos han traído computadoras para que los chicos puedan estar usándolas en realizar sus tareas escolares. Bueno, a ver, la asociación se suministra o se abastece de la solidaridad por ahora, el Estado empezó a tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, ahí podíamos darle la palabra a nuestro presidente de la asociación, que pueda contarles un poquito cómo ingresan los aportes a nuestro hogar. Bueno, la asociación recibe aportes del exterior, de una asociación alemana, que son muy puntuales y que son un poco la base del sostén de esta institución. Luego hay mucha gente de iglesias de la comunidad de Alem que contribuyen a través de bienes o a través de su propio trabajo o a través del servicio aquí con los chicos y contribuyen de esa manera a que el hogar funcione. ¿Es suficiente falta? ¿Cuáles son los recursos que más se requieren? Los recursos para el mantenimiento del predio, de las casas. Este hogar ya tiene 38 años y obviamente hay casas que ya sufren el deterioro del tiempo y bueno, en ese sentido hemos recibido un apoyo muy importante del gobierno de la provincia que nos ha permitido cambiar los techos de algunas casas, arreglar instalaciones sanitarias que han sido muy importantes para el bienestar de los chicos. ¿Cuántos chicos están siendo contenidos hoy? En este momento son 33 chicos. ¿Las edades que en las cuales rondan los chicos? Quizás lo pueda contestar la directora. Tenemos niños desde un año hasta 17 años. ¿En cada hogar hay una familia que trabaja con uno de los chicos? En cada casa hay un matrimonio que se encarga del cuidado de los niños, sí. ¿Cómo se paga a estos matrimonios? ¿Cuál es más allá de estar atendiendo a los chicos? ¿Hay un pago por este servicio? Sí, ellos reciben un sueldo. ¿Un sueldo de convenio? Que está en uno de los convenios y sí, con todos los aportes y contribuciones que esto implica, ¿no? Con todo lo que implica un sueldo. ¿Cómo se hace para elegir a las familias que van a estar con los chicos? Y no es tan simple, perdón, porque esto para nosotros es un ministerio. Entonces es una tarea no tan común, es una tarea que implica poner mucho de sí, implica personas que estén realmente comprometidas y que tengan mucho amor por los niños. A ver, ¿los chicos que están acá, llegados a un periodo, ¿pueden ser adoptados? ¿Cómo continúa la vida de ellos? Los chicos que están en el hogar en este momento están todos judicializados. Entonces los pasos serían que en un principio puedan revincular con la familia si esto es posible, y si no es posible entran al estado de adoptabilidad y bueno, y ahí... ¿La mayor problemática de los chicos, cuál es la problemática de ellos, por qué terminan en el hogar? Y generalmente por la falta de atención de los padres, abuso, violencia, pero básicamente esto, el padre que no está preparado para atender a su hijo como corresponde. ¿Se recuperan los chicos? ¿Se hace un trabajo? Sí, tenemos un equipo interdisciplinario que está trabajando con los chicos y sí, buscamos alternativas y cada caso es diferente. Se van insertando en la sociedad. ¿Y si hace algún seguimiento de los chicos después de que se van? Porque tienen muchos años, digamos, hay casos de chicos que hayan desarrollado una vida después, digamos, sana después de vivir situaciones como esa. Y una vez que son adoptados los chicos depende también de las familias que los adoptan. Sí, estamos teniendo contacto con todos porque se generó un vínculo y esto no es algo que se disuelva tan fácilmente. Hay muchos chicos que se quedan a vivir aquí en Alem, que tienen su trabajo y que están vinculados a alguna actividad y obviamente vienen acá como si fuera su casa. ¿Y siguen colaborando también con el lugar? Exactamente, hay un caso de un niño, de un chico con 18 años que salió de la institución, consiguió un trabajo, con su primer sueldo lo que hizo fue comprarle un par de zapatillas a uno de los chicos. A padre, no a uno de los chicos. A padre, no a uno de los chicos. Ahora cada uno tiene su padrino también. Sí, sí, también tenemos un sistema de padrinazgo, hay un padrinazgo afectivo, un padrinazgo solidario, así que la gente puede sumarse desde ese ámbito también. Cualquier aporte que quiera hacer la sociedad misionera, ¿cómo hace, cómo puede acercar? Se acercan a la institución y todos los aportes son bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.